Pues vamos a deleitarlos con esto, con todo respeto y con todo cariño, gracias Que no se apague Ah bueno, se llama Que no se apague la lumbre La voz de Luis Antonio López, mejor conocido como el mimoso De las grandes voces de banda Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Fuerte el abrazo Desde ya desde casita Que no se apague la lumbre De la música norteña De invasores ¿Verdad que sí? Para la gente La gente por allá de Durango Que está pidiendo este tema Mi mozo Qué rolón Qué barro Y también de por allá De por allá de Sonora Sejudo Mi compadre Sejudo El compositor de este tema Se llama No soy de palo Agustín Sejudo Saludos a todos Me gusta hacerme sufrir Y provocarme dolor Te gusta con tus desprecios Herirme Es demasiado el dolor El que me ha hecho sentir Por eso quiero que entiendas Lo que te voy a decir No soy de palo No soy de palo Sabes que tengo un corazón Y eso es lo malo Y que también siento el dolor Soy ser humano Que no hizo más Que enamorarse de ti No soy de palo No soy de palo Como te atreves A negar Todo lo nuestro Si sabes bien Que soy de carne Y hueso Porque te empeñas En hacerme Sufrir Sufrir Yo sentí Por eso quiero que entiendas Lo que te voy a decir No soy de palo No soy de palo Sabes que tengo un corazón Y eso es lo malo Y que también siento el dolor Soy ser humano Que no hizo más Que no hizo más Que enamorarse de ti No soy de palo Como te atreves A negar Todo lo nuestro Si sabes bien Que soy de carne y hueso Porque te empeñas En hacerme Sufrir Me aplauden No soy de palo De los boleros Del carácter Gracias, gracias Mejor quiero seguirle cantando a la gente Bonita, gracias De los grandes temas de invasores De los temas que llegaron para quedarse Se llama Eslabón por eslabón Tu naciste para mi Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslavo Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Eslabón por eslabón por eslabón